Sigue todo listo A bandera en alto Seguimos esperando por la salida Y abren las compuertas Y están en carrera Kit Alex tratando de iniciar Pero Éxodo y Chamaca La parte de afuera le están presentando fuerte batalla En los primeros 200 metros la lucha es violentísima Kit Alex, Éxodo y Chamaca Luchando la delantera a cuatro cuerpos Se coloca en el cuarto lugar El ejemplar Nice Pit Quinto a uno corre pronóstico Más atrás Decido Luego Alejandro M con Majo Más atrás corre Torres Santo con Becar Están ahora acercándose al poste de los 800 metros Sigue la batalla por la delantera Adentro Kit Alex Al centro Éxodo A la parte de afuera Chamaca Cuatro cuerpos más atrás Nice Pit en el cuarto Quinto a dos corre Decido En el sexto lugar está corriendo pronóstico Luego Majo con Alejandro M Más atrás Torres Santo Luego corre el ejemplar Noetkic Se acercan ahora al poste de los 400 metros finales Y Chamac está dominando con medio cuerpo Éxodo Para el segundo Nice Pit Y Kit Alex están luchando la tercera posición A la entrada de la recta final Chamac domina con solamente medio cuerpo para el segundo lugar Hay una gran batalla de Siduo Se está colando a la parte de adentro A la parte de afuera Avanza Kawey También pronóstico Alejandro M Aquí está la lucha de Siduo por cabeza Kawey ataca afuera De Siduo con medio cuerpo De Siduo por un cuerpo al imponerse Segundo Kawey Tercero Noetkine para el cuarto lugar Luchan pronóstico y Majo Luego Nice Pit El resto atrás con Kit Alex en el último lugar ¡Adiós! ¡Adiós!